30 créditos productivos por un monto de 75.473.779 bolívares en el marco del programa Revolucionario Soy Joven fueron entregados a emprendedores merideños por el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte en el municipio Campo Elías. Esta iniciativa conjunta entre el gobierno bolivariano y la banca pública viene a impulsar el desarrollo económico local de este sector de la población con miras al fortalecimiento productivo nacional. Hay un crédito socioproductivo en el año pasado a través de la gestión de nuestro presidente Nicolás Maduro gracias a él, gracias a nuestros ministros, nuestro ministro de la Juventud, Mervil Maldonado que nos va de la mano con él, estamos aquí apoyando el proceso de la juventud para dar a entender soy fe de que el gobierno no solo ayuda en tiempos de elección, tiempos electorales sino siempre está con cada uno de nosotros a la vanguardia y más que todo con la juventud revolucionaria, el proceso que está siempre políticamente, socialmente con las manos con todos los entes y instituciones públicas del gobierno. El gobernador del estado Alexis Ramírez manifestó su alegría por esta entrega de créditos destacando que ya se demuestra una vez más la confianza que otorga la banca pública a los nuevos emprendedores. Nosotros estamos beneficiados por un crédito por el Banco Bicentenario por parte de la brigada Robert Serra elaboramos bisutería, collares, arcillos, pulseras, también en mi comunidad beneficiamos a las madres que son beneficiadas también con la tarjeta Hogares de la Patria, le damos cursos de estas mismas prendas que nosotros mismos confeccionamos. Los créditos otorgados están dirigidos hacia diversas áreas de la producción económica local como la avícola, la porcina, la agricultura, el proceso de alimento, los bienes y productos con maderas, fertilizantes, panadería, textiles y artesanía. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escola.